La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informa que la tarde de ayer, policías estatales y personal del Ejército Mexicano en la localidad de La Barranca, municipio de Siguatanejo, aseguraron a otro masculino que pudiera estar relacionado con el homicidio de los seis policías estatales emboscados en cumplimiento de su deber el pasado 17 de abril en la localidad de Las Mesillas del referido municipio. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban patrullaje en una brecha de terracería que conduce a la localidad de La Barranca en el tramo El Rancho La Barranca, donde visualizaron aproximadamente a cinco metros frente al convoy a un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta en sentido contrario a ellos. Al notar la presencia de los uniformados, el masculino trató de oír dando la vuelta de manera brusca, lo que ocasionó que perdiera el control de la motocicleta y cayera al suelo, quedando tirado en el lugar. Cabe destacar que al momento en que se dio la vuelta, bruscamente, los uniformados lograron ver que portaban la cintura un arma de fuego. Inmediatamente los oficiales se acercaron y confirmaron que el masculino, quien dijo llamarse Roberto N., de 19 años de edad, portaba una pistola tipo Escuadra, calibre .38 Super, con un cargador metálico abastecido con cinco cartuchos útiles del mismo calibre. Asimismo, en la bolsa derecha de su pantalón fueron localizados 10 dosis de probable cristal, con un peso total aproximado de 5 gramos, y en el manubrio de la motocicleta se localizó un radio de comunicación marca Esteren. El arma de fuego, la motocicleta y la probable droga fueron asegurados y puestos a disposición ante la Procuraduría General de la República en Acapulco. Resulta importante destacar que días antes en redes sociales circularon fotografías y un listado de presuntos integrantes de un grupo delictivo en las que coincidentemente aparece Roberto N. en las alias de X3. Para CN6 Noticias, Melina Mora.